¡Arqueros! 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 ¡Lanceros al ataque! ¡Deprisa! ¡Arqueros! ¡Lanceros al ataque! ¡Lanceros al ataque! ¡Lanceros de alto! ¡Lanceros al ataque! ¡Lanceros al ataque! ¡Lanceros al ataque! ¡Infantería pesada! ¡En marcha! ¡Avanzar! ¡A paso ligero! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Infantería pesada! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡El general enemigo huye como un cobarde! ¡Hay que golpear con fuerza y quebrantar el espíritu de su ejército! ¡Nuestros hombres han capturado al general enemigo! ¡Vigiladlo bien para que nos vea derrotar al resto de su ejército! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Al ataque deprisa! ¡Caballería pesada! ¡Al ataque deprisa! ¡Al ataque deprisa! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! El enemigo está muy perjudicado, han perdido la mitad de sus ojos El enemigo trae refuerzo El enemigo está muy perjudicado, han perdido el enemigo está muy perjudicado, han perdido el enemigo está muy perjudicado ¡Arqueros! 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 ¡Lamperos! ¡Unidades! Unidades, bravos como el viento Ordenes cumplidas, rey Arqueros! 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 ¡A el ataque! ¡Deprisa! ¡Arqueros! ¡A la mayoría pesada! ¡A la mayoría pesada! ¡Arqueros! ¡Projektines! ¡Al ataque! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Al ataque, deprisa! ¡Infantería pesada! ¡Al ataque, deprisa! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Lanteros! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Lanteros! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡A la carga atresada! ¡Mirales! ¡Por fin de ataque! ¡Por fin de ataque! ¡A la carga atresada! ¡Mirales! ¡A la carga! ¡Mirales! ¡Al ataque! ¡Sí! La victoria será nuestra... ¡Mirales! ¡A la carga! ¡Nos atacan! ¡Y para vencer! ¡Pensada! ¡Mirales! 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 ¡Vamos! ¡Date� Vitamin! ¡Caballeria pesada! ¡A ataque! ¡Vamos! ¡Aquantar! ¡Qué cobardes! ¡Cómo huyen! ¡Es hora de redoblar nuestro ataque! ¡Caballería pesada! ¡Caballería al ataque! ¡Deprisa! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Caballería pesada! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Por el Señor! ¡Nuestro enemigo ha sido totalmente aniquilado! ¡Que todos recuerden este día! ¡El día de nuestra más gloriosa victoria!